Bueno, entre las cosas que traen los martes, las cosas lindas que traen los martes, tenemos a Marul, que recién con el combo ruso nos dejó a todos todavía con mucha sed. ¿Cómo pegó eso? ¿Cómo pegó? Bien, bien, ¿eh? Más seguido hay que tomar un poquito de vodka antes de empezar el programa. Bueno, tenemos a Ceci Lorenzo con palabras mayores, porque nos trae un historión también hoy a Ciudad U. Ceci, ¿cómo andamos? ¡Ay, Ceci! ¿Qué les va? Me generan envidia. Yo acá desde casa los veo ahí con las invitaciones que hace Marul justo el día martes, justo el día que me tocaría ir. ¿No te quedaste con un poquito de sed, Ceci? Sí, claro, claro que sí. Pero bueno, ya volverá la presencialidad y ya estaré allí para acompañar y disfrutar también y brindar con ustedes. Mientras tanto, sí tengo la posibilidad de traer historias donde, saben ustedes, la idea es que las personas mayores sean protagonistas, tengan un protagonismo muy distinto al que habitualmente le damos en la sociedad o estamos acostumbrados a una visión, que ya hemos hablado aquí, venimos hablando acerca de los prejuicios, ciertos estereotipos que tenemos con respecto a las personas mayores. Por eso me encantó cuando me enteré de esta historia que tiene que ver con una egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en teatro, que hace algunos años viajó, vive en Barcelona y allí realizó un documental, un documental muy especial porque tiene como protagonista a un señor que es peluquero, 87, actualmente ya tiene 88, cuando ella hizo el documental, 87 años todavía en ese momento estaba ejerciendo en actividad plena. Ya lo van a, primero lo vamos a escuchar a ella y después vamos a ver algo sobre él, un verdadero personaje, Pascual. Yo les iba a preguntar a ustedes, ¿cómo andan? ¿Qué tal Pascual? ¿Qué tal Pascual? Esa frase, Ceci, que tiene sus buenos años y bien ganado esos años, todavía llega a estos días porque quién no la ha usado y quién no la usa todavía en algún momento con los amigos, con la familia, con lo que sea. Y Pascual es el protagonista de esta historia, ¿verdad? Exactamente, Pascual es el nombre de este peluquero, bueno, que Bárbara Braiblovsky, que es la documentalista, la persona que llevó adelante este documental, la directora, lo conoció, andaba buscando un personaje con estas características y cuando lo descubrió dijo tiene que ser él. Así que con él realizó un documental y nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarla y conversar un poquito con ella. ¿Te parece que lo veamos, Ceci? Claro. Vamos. Pascual Iranzo es un peluquero barcelonés, de acá, de la ciudad en donde vivo. Es un peluquero que es muy particular porque le corta el pelo a personajes muy diversos, distintos. Fue el peluquero de toda la... el grupo de intelectuales de Barcelona de los 70. Es un hombre de 88 años, Pascual Iranzo. Fue el peluquero de Gabriel García Márquez, de Juan Manuel Serrata, hasta hace muy poco. Ya no está ejerciendo él como peluquero, pero hasta el año pasado, hasta que terminamos la peli, sí que ejerció. Fue maravilloso entrar en su mundo, en un mundo que tiene muchos mundos dentro, muchos micromundos. Él va y viene desde miles de lugares diferentes a otros miles, que tiene acceso a personas desopilantes, extravagantes. Fue un gran aprendizaje para mí estar con él todo ese tiempo. Y me hizo pensar mucho y fascinarme y reflexionar y encantarme de nuevo por un mundo de lo anterior, de la anterioridad, de lo que está desapareciendo, de lo que se está acabando, de lo que queda, de lo que era. No sé si me cambió, pero sí que profundís. Sí, profundizó mi mirada y en esto que te decía antes, en la posibilidad de acercarme a la vejez, a la adultez. ¿Y cuánto tiempo fue el trabajo que te llevó filmar el documental? ¿Cuánto tiempo duró? Diez meses de trabajo. Al principio estuve yo sola con él cuatro meses más o menos, como en el proceso de investigación, de entrar en su mundo, en su intimidad, en sus círculos. Y después, a partir del cuarto mes, ya formé el equipo de trabajo y fuimos tres en rodaje, tres personas. Y me imagino que en todo ese tiempo también habrás entablado un vínculo más allá del trabajo en sí con Pascual. ¿Cuál fue para él? ¿Qué devolución te hizo él una vez que vio el trabajo terminado? Guau, eso es muy fuerte porque Pascual, cuando empezamos a hacer la película juntos, le diagnosticaron Alzheimer al mismo tiempo. Y así, hacia el final del rodaje, ya en ese año, durante ese año, fue muy fuerte el avance de su Alzheimer. Y hacia el final, cuando estrenamos la peli, él ya muchas cosas, o casi la mayoría, no recordaba. Guau, qué fuerte, ¿no? Esa última parte, es lo que cuente. Sí, y sobre todo porque, bueno, en el caso de Bárbara, entabló realmente un vínculo afectivo con él. Y me contaba esto, todo, cómo fue ella viendo el avance de la enfermedad, algo que también convive en muchas personas, que conviven muchos senos de grupos familiares o de amigos con personas mayores, que enfrentan esta difícil enfermedad. Realmente, muy conmovedor. Les cuento que tuve la posibilidad de ver este trabajo y es muy emocionante verlo, por todo lo que transmite esta persona Pascual a sus 87 años, con todo lo vivido. Imagínense, fue peluquero del Rey de España, de Joan Manuel Serrat, de Gabriel García Márquez. Imagínense las historias y las cosas, me decía Bárbara, que tiene él para contar. Realmente un personaje maravilloso. Le preguntamos nosotros a Bárbara por qué ella nos recomendaría, y le recomendaría a todas las personas que nos están acompañando, que vean el documental ¿Qué tal Pascual? A ver. Recomendaría ¿Qué tal Pascual? porque es una película que... Eso, donde a través de un mundo caben otros miles de mundos, donde lo exótico se vuelve íntimo y sutil. Donde lo extravagante es mirado con mucho cariño. Y eso es un retrato de la vejez, de la amistad, de las formas de vivir la amistad en la vejez, de la belleza. O sea, eso, es un retrato de una vida muy humana, muy sensible. Qué linda historia, Ceci, que nos has traído hoy, aparte con una cordobesa, ¿no? Esa idea del retrato de la vejez o de aprovechar lo antiguo. Uno que está mirando siempre al futuro, pensando qué va a pasar mañana. Ese gesto de poder mirar hacia atrás está muy bueno. Me gustó mucho este final, lo que dijo Bárbara, rescatar el retrato de la vejez, la belleza. Usó dos palabras que no estamos acostumbradas a ponerlas juntas, belleza y vejez. Y ella habla de la belleza y la vejez. Y en este caso, a través de un personaje como Pascual, que es lo que vemos en el documental. Para aquellos que tengan ganas de verlo, se pueden contactar directamente con Bárbara a través de su Instagram, arroba barbrailo, allí la pueden ubicar. Y en muy poquito tiempo ya va a estar disponible, liberado en Vimeo, para que puedan disfrutar de este documental. Que prometió Bárbara, después de la pandemia, venir a presentarlo aquí en Córdoba al documental. Así que le dijimos que en Ciudad U la vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Por supuesto. Claro que sí. Igual me quedé con ganas de ver un poquito del material. ¿Hay algo para que miremos, Ceci? Hay algo, chicos, y es mi recomendado, por supuesto, del día de hoy. Este hermoso documental. Si les parece, compartimos el tráiler. ¿Qué tal, Pascual? Vamos. ¿Y con esto nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa y los dejamos. Nos vemos y venimos para el tercer bloque. Bueno, ¿qué quieres? Bueno, yo no sé, estaba Gustavo aquí mirándome. Yo estoy sentado y estaba escribiendo mis cosas. Voy sobrado de argumentos. Yo he dicho que el peluquero tiene que cambiar hasta el nombre de peluquería. ¿Qué nombre lo pondría? Especialista en imagen personal y expresividad corporal. Bueno, pues, ¿cuál? A ver cómo... Oh, qué raro verte así, ¿eh? El cintragado. Bueno, pues, tal vez así. Es que es tan elegante. La gente es lo que es y es tan poca cosa que no es. Te lo digo porque tú me miras así de una manera y me ves como lo que soy, un tío raro. Y este no es delicioso como aquel primero ni como el segundo, ¿eh? Ya, ya. Para que si yo no fai, lo que es de fe aquí, a xo crecerá de una otra manera. Pero, senza fer... No, mira. Es que desde que abrimos los ojos hasta que nos cerramos, nos acompaña el ministerio. Sois vosotros que estáis interesados. Yo tengo que complaceros porque me habéis pedido permiso y os dije que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!